El presupuesto participativo es la manera en que juntos decidimos cómo hacer a Chihuahua un mejor lugar para vivir. Y en este año tiene una bolsa de más de 180 millones de pesos para que tú decidas en qué gastarlo. Por eso, este 15 de enero, para que tu voz cuente, participa con toda tu familia en la consulta del presupuesto participativo y vota por los proyectos que hagan de Chihuahua la ciudad en la que todas y todos queremos vivir. Con tu participación, Chihuahua seguirá siendo capital de trabajo y resultados. Gobierno Municipal. Gracias.